¿Cómo empezaste a jugar desde los 7 o 8 años? Empecé a jugar desde los 7 o 8 años más o menos, ya que a mi familia le gusta mucho el baloncesto y mi hermano mediano, Dani, empezó a jugar. Yo siempre iba a los partidos a ver, leía a los entrenamientos y me decidí por empezar a entrenar yo. Bueno, nosotros íbamos a ese europeo sabiendo que no éramos favoritos. Entonces, cuando ganamos a grandes selecciones, por ejemplo, que lo hacía, estábamos muy ilusionados y muy contentos porque no esperábamos conseguir el oro y al final lo conseguimos y bueno, estoy muy contento. Bueno, fue un orgullo que te dirigieran entre los 12 mejores de todos los jugadores que había, que eran muy buenos. Fue una sensación muy bonita, ¿no? Y también el All Star es una maravilla, ¿no? Vivir eso en primera persona es un espectáculo. Bueno, empiezo para las desventajas, ¿no? Que al ser el más pequeño siempre es a mí el que me hacen las chafadillas, ¿no? Pero bueno, también ventajas es que aún me queda mucho para aprender, ¿no? Y tengo aún mucha gente mayor, más mayor que yo, que me puede ayudar a eso, a aprender las cosas. Bueno, no, de momento no. Más o menos de lo que me llama Moncho, ¿no? A veces cuando está cabrera me llama Justac, cuando está feliz me llama Santi, me llama de todas formas. Sí, es el primer contrato, también fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, de expectativas intentar conseguir minutos en esta liga, ¿no? Ir poco a poco aprendiendo, como he dicho antes, de esta gente que más mayor que yo, con más experiencia. Y bueno, ir haciéndome un hueco poco a poco. Bueno, me costó un poquito al principio, ¿no? Gente nueva, un sitio nuevo, pero bueno, ya poco a poco me voy adaptando mejor. Y es una ciudad muy bonita, la verdad, pero yo creo que con lo que mejor me quedo es con la comida, ¿no? Que me dicen que en Galicia se come muy bien y doy fe de ello. Es verdad. Bueno, me gusta mucho ver series y películas, ¿no? Me gusta mucho el mundo del cine. Y la verdad también, ver, practicar, no mucho, pero ver también muchos deportes, me gusta mucho. Y bueno, básicamente es eso. Por ejemplo, suelo ver el fútbol, el tenis, ¿no? Me gusta bastante. Y el voleibol, ¿no? Por motivo de mi novia. Antes no sabía mucho de ello, pero bueno, ahora a la mejor. Y también tipo deportes de motor, ¿no? Fórmula 1 y motos. Yo creo que Márquez va a quedar primero. Después sí va a quedar Rossi y después Jorge Verón. No. 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 Acabalmente. No.